Nosotros seguimos con más informaciones en el ámbito económico, a partir de la fecha las instituciones públicas deben utilizar cemento boliviano en la construcción de las obras, esto a través de la ley de fomento para la utilización del cemento boliviano. En ese ambiente de optimismo, la ministra de desarrollo productivo Nélidas y Fuentes, en presencia de empresas cementeras y trabajadores fabriles, la mañana de este miércoles presentó la ley de fomento a la industria cementera nacional, que tiene el objetivo de promover la industrialización de los recursos naturales del país. Esta ley, hoy que ya tenemos de la Gaceta Oficial, ha salido calientito, podemos decir, nuestro hermano presidente Evo Morales acaba de promulgar la anterior semana y ya está en la Gaceta Oficial publicada para toda la población, para que podamos utilizar clinker 100% nacional. Se trata de poder priorizar la producción nacional. La norma establece que se constituye de interés público el uso del cemento clinker 100% de origen nacional para la actividad de la construcción de obras de infraestructura civil, productiva y social, que ejecutan las instituciones del sector público del nivel central del Estado, gobiernos departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinos. Simplemente, obviamente, pedirlos a las instituciones como es nuestra ABC, seguramente en los departamentales tienen también nuestras gobernaciones, su servicio de caminos, los gobiernos municipales de la misma manera, pedirles que podamos cumplir la normativa y poder consumir el cemento para poder construir las diferentes infraestructuras, pavimentado de calles. La ministra de Desarrollo Productivo, Nérida Cifuentes, afirmó que no se otorgarán nuevas certificaciones para importar cemento del exterior del país. Nosotros, este ministerio da la certificación para las importaciones. Desde hoy día, obviamente, que la ley ya está en la Gaceta Oficial promulgada, todo, no vamos a dar ninguna otra certificación para que entre cemento extranjero de otro país. Por otra parte, con el objetivo de cubrir la demanda de cemento en el país, la empresa pública productiva Cementos de Bolivia, Ezebol, entrará en marcha el próximo mes. La moderna planta que se encuentra en el departamento de Oruro será inaugurada el 3 de agosto por el presidente Evo Morales. Es una planta realmente admirable. Me animo a decir que es una planta la más moderna de Sudamérica, no solamente de Bolivia. Hemos apostado con tecnología 100% de punta, tecnología alemana, y lo que nos ha permitido es tener más eficiencia en los procesos, por lo cual vamos a tener costos menores y obviamente una calidad mucha más alta.